La lección bíblica para el día de hoy lleva por título a uno de estos pequeños. San Mateo capítulo 25 versículo 34 dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, Vengan benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La Biblia a menudo habla de poner atención a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los pobres, a los afligidos. ¿Por qué Dios se preocupará de ellos? Bueno, porque los extranjeros sabemos que abandonaron su casa, su familia, por situaciones distintas. Pero que están prácticamente solas en algún momento de su vida, compartiendo con personas extrañas. Y Dios dice, ellos deben ser atendidos. En el caso de los huérfanos, por alguna situación de enfermedad, de accidente, o cualquiera sea la razón, pero quedar sin el proveedor es difícil. ¿Quién va a responder ahora? Y ahí tienen que entrar muchas madres en la actualidad a jugar el papel de padre y el papel también de atender al hijo allí como la madre que es. En el caso de las viudas, son personas que quedaban desamparadas en el Antiguo Testamento y que muchas veces eran rechazadas. Hoy día no ha cambiado mucho también. Quedan desamparadas económicamente hablando. Ahora, Dios ha sido muy claro. Y por eso en el Nuevo Testamento dicen los expertos en el Nuevo Testamento que cuando Él habla a estos pequeños, en realidad está hablando de esas personas. Los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los de afligido corazón. Los que están urgentemente necesitados. Y por eso es que Jesús vino a esta tierra. Y recuerden, ¿qué hizo Jesús entonces? Cuando Él leyó esa porción de Isaías y Él dijo que había venido para dar buenas nuevas a los pobres y a los afligidos. Él dijo, para eso he venido. Y se sentó. Pero no solamente allí, sino en su ministerio que desarrolló. Él fue muy claro. Había que atender a estas personas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía con mucha perfección lo que en el Antiguo Testamento se decía. Había que dejar parte de la cosecha. Había que dejar parte del grano. Había que tener un tiempo ahí donde ese año era para que los pobres recogieran lo que quedaba o lo que el campo podía producir, pensando en los pobres. Entonces, cuando Jesús en el Nuevo Testamento se encuentra con personas, por ejemplo, el joven rico, Él dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, ya los he guardado. Entonces, vamos a la práctica. ¿Qué práctica? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El joven dijo, no, así no. Yo amo mis riquezas. El joven dijo, mis riquezas son mi Dios. Con esa actitud. En cambio, Saqueo, que igual, era un hombre poderoso, rico, abundante en bienes. Pero cuando Él experimentó una verdadera conversión a Jesús, Él dijo, la mitad de mis bienes, no sé cuánto tenía, pero Él lo destinó en ese momento. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Claro, esa fue la mayor muestra de conversión para que los demás vieran que había ocurrido un cambio en el corazón de Saqueo. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros? Dos. La primera, ayudar a los pobres no es solo una opción. Es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. Es un deber para nosotros, los hijos de Dios, buscar y ayudar a los pequeños. Y dos. Al abrir la puerta a los necesitados y dolientes hijos de Cristo, están dando la bienvenida a ángeles invisibles. Vienen con alabanzas en sus labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Que Dios te bendiga.